Y a mi medio de nacer, ay bendita sea la tierra, y a mi medio de nacer, hay cien años que yo viviera, siempre la recordaré. Hay cien años que yo viviera, siempre la recordaré. Que con la luz del cigarro, yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Que con la luz del cigarro, yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Esa es una realidad que no conocía, que era muy fuerte. Yo que he crecido en un país donde... ...de las camiones del siglo XX. 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 ...de las camiones del siglo XX.